Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. 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 griego, holandés, polaco, húngaro y próximamente en italiano, francés, alemán y turco. Don Jesús Ángel Zadaliz colabora en Radio Nacional y en el diario Hoy y en las revistas National Geographic Historia, La aventura de la historia, Marca Extremadura y Vida Nueva. Su obra literaria es amplia, pero sobre todo original. A partir de unos hechos históricos y por lo tanto inalterables, va tejiendo la urdimbre, va hilando acontecimientos en torno a unos personajes que resultarán inolvidables, como los títulos para los que nacieron, títulos de mesa de noche, que iluminan la imaginación incluso con los ojos cerrados, abatidos por el sueño, títulos que cantan desde el silencio. No olvidemos que los títulos dan nombre, identidad a un libro y un libro antes de ser escrito es un montón de hojas en blanco, un porvenir de belleza. Señor Sanchez Zadaliz, estamos encantados y agradecidos con su presencia hoy aquí, pero aún lo estaremos más cuando comience, desarrolle y finalice su disertación. Sea bienvenido. Muchas gracias, señora secretaria general. Tiene la palabra don Jesús Sanchez Zadaliz para pronunciar la conferencia para los títulos y redimidos en la España del siglo XVII. Señor Vicepresidente, querida doña Adelaida, muchas gracias por su presentación tan amable. Bueno, me siento de verdad muy honrado y muy satisfecho de estar aquí. Y justísimos señores académicos, señoras y señores, de verdad que es un placer estar en San Fernando. Estuve el año pasado invitado por los padres de los Sagrados Corazones, por mi querido amigo y hermano Fernando Cordero. Y la verdad que casi pasado un año pues estoy otra vez aquí con ustedes. Les doy las gracias a la Academia por haberme hecho esta invitación tan amable. Yo, cuando me piden que dé una conferencia, siempre suelo preguntar que en calidad de qué, porque no me gusta usurpar funciones que no me corresponden. Entonces, vaya por delante que yo no soy historiador. Como han escuchado en la nota bibliográfica y biográfica, yo soy una persona que viene del mundo del derecho, de la filosofía, de la teología, digamos, de las humanidades en general. Entonces no me gusta presentarme en ningún sitio como historiador porque no lo soy. Igual que suelo rechazar las conferencias que tienen que ver con la historia. Bueno, claro, sobre literatura, pues sí me gusta hablar porque después de escribir 14 novelas yo me siento insertado entre los autores de mi generación que escribimos novelas históricas. Me gusta siempre defender este género. Aprovecho siempre para decir que la historia de España es muy rica, muy abundante en acontecimientos, muy plural. multicultural, hoy que está de moda la palabrita, multicultural, porque realmente por aquí, por nuestros territorios, pues han pasado gentes de todos los pueblos, religiones, culturas, ambientes. En fin, digamos que España es un territorio fundamentalmente invadido y eso ha dejado en nuestra cultura y en nuestra forma de ser una serie de características que todos conocemos sobradamente. Pero bueno, esta historia, tristemente, ha quedado reducida a los fondos de las bibliotecas, al material bibliográfico de la historiografía y casi que no ha pasado al pueblo, por decirlo de alguna forma, no se ha popularizado. Nosotros conocemos nuestra historia, pero de una forma simplificada, muy gráfica. Nos da la sensación de que todas estas culturas han pasado muy rápidamente, casi de paso, por el territorio patrio. Y sobre todo tenemos la sensación de que han sido rupturas bruscas. Es una forma gráfica de entender la historia. Es decir, después de la llegada de los romanos, desaparecen los íberos, los romanos, permanecen hasta que llega la invasión bárbara y se lleva por delante toda aquella civilización, la Hispania romana. Aquello culmina en el reino de los visigodos, después de muchas vicisitudes. Tenemos también la sensación de que los musulmanes llegaron también arramblando, si me permiten la expresión, y que acabaron con todo lo que había aquí del mundo hispano-romano y visigodo. Ese mundo árabe casi desapareció de repente cuando avanzó la reconquista y así pues prácticamente hasta el tiempo presente. Por lo tanto, hemos creado una especie de historia de blancos y negros y nos faltan los territorios intermedios, los territorios grises. Esto ha propiciado que, por ejemplo, se nos hayan olvidado los mozárabes, que son algo muy importante en nuestra cultura, porque les debemos, entre otras cosas, nuestra lengua, que es una lengua rústica, la lengua que se hablaba en casa, una lengua materna, que viene, eso sí lo sabemos todos, del latín. Pero si esa lengua hubiera desaparecido, si ese latín rústico, que se hablaba en las ciudades, en los pueblos, en las casas, hubiera desaparecido, nosotros ahora hablaríamos del árabe, o hablaríamos de una lengua que hubiera entrado del arcoquista, de los pueblos franco-germánicos. Y sin embargo, sabemos bien que la recepción del castellano tiene unas características propias y que ese sustrato está ahí. Es decir, aquel mundo no desapareció, simplemente las poblaciones se movieron. Pero de esto han hablado los historiadores, pero casi no lo tenemos en la cabeza, no está en nuestro imaginario colectivo. Nos cuesta mucho trabajo hacernos a la idea de lo que sería un mozárabes. Y sin embargo, sí sabemos quién era San Isidoro de Sevilla y cuál era aquella cultura hispano-romana y visigoda, San Isidoro, en plena civilización visigoda, se seguía considerando romano y, por supuesto, escribía en latín, en latín culto. Y suponemos que en su casa hablaría una lengua que era la lengua rústica que venía del latín. Desde luego, no hablaba una lengua germánica. Y todos sus escritos han pasado a nosotros en ese latín culto. Dicen los intérpretes, historiadores y, sobre todo, los filósofos de la historia que es el eslabón perdido entre la patrística, es decir, el cristianismo del mundo clásico, y el tiempo perseno. Para poder entender cómo serían aquellos mozárabes, pues es muy importante conocer cuál era la concepción del mundo que tenía San Isidoro de Sevilla, porque es la misma que apareció también en Álvaro Paulo. Y, bueno, se parece mucho a la forma de entender el mundo que tienen los primeros reconquistados. De esto ha hablado el don Claudio Sánchez Albornoz, ha hablado Simonet, ha hablado Levi Provenzal, pero los demás no lo conocíamos. Habíamos estudiado historia y pensamos que durante esos ocho siglos tan cacareados de permanencia del mundo islámico en la península ibérica, solamente había habido lengua árabe y solamente había habido islamismo. Nos habíamos olvidado de estos queridos mozárabes, que representan el sustrato hispano, que quizá más se parece a lo que hoy somos, salvada la distancia y el tiempo. Claro que han hablado los historiadores de esto, pero, repito, no lo conocíamos. Los anglosajones han tenido la virtud de trasladar su historia a la literatura. Esa virtud de trasladar la historia a la literatura ha propiciado que el gran corpus de la literatura anglosajona sea su gran novela histórica y que los padres de esa literatura anglosajona sean, por ejemplo, Sir Walter Scott. Cuando digo anglosajona, no estoy hablando solamente del Reino Unido de Inglaterra, de Escocia, de Irlanda, estoy hablando también de Norteamérica. Porque entre sus grandes escritores, Henry Moore y Cooper, que conoceremos todo por el último moicano, aquella gran novela que después pasó al cine, como casi todo el corpus literario anglosajón ha pasado al cine, ahora resulta que nosotros vamos a un colegio, a un instituto, preguntamos aquí quién es Ricardo Corazón de León y todo el mundo sabe más o menos quién es Ricardo Corazón de León. Preguntamos quién es Guillermo Té y también quién es Robin Hood y también el rey Arturo, por supuesto. Pero ahora pregunten ustedes quién es Alfonso VIII o quién es Alfonso VI, menos todavía quién es Alfonso VII. Pregunten siquiera por ahí en cualquier colegio quién es Fernando III el Santo. A ver si alguien le puede decir dos o tres palabras. Que era un rey y poco más. Es verdad que nos ha faltado la literatura histórica. Es nuestra gran asignatura pendiente. Y ahora cuando ha surgido una generación, apenas llevamos 20 años escribiendo esta novela, leer novela histórica a nosotros, mucha, anglosajona muchísima. Les recuerdo los nombres. Robert Gray, Mary Renaud, que aunque suena francesa, se llamaban Mary Shannon. y después los europeos, Nicabaltare, Linti Laoria, Ismael Cadaré, Margaret Yorzenar, Noah Gordon, Humberto Eco. A nadie se le ha ocurrido nunca, nunca criticar una de estas grandes novelas, porque todo tiene grandes novelas, que hoy son patrimonio inmaterial de la humanidad. La gran novela histórica europea. Pero cuando ha surgido una generación de españoles que hacen novela histórica, que tiene como barse, como escenario, la historia española, pues los críticos formados en las generaciones anteriores nos critican. Una cosa muy española por otra parte, molestarnos unos a otros y no dejar avanzar nada, ¿verdad? Con lo bien que nos vendría a tener una buena novela histórica, que nos enseñara quiénes somos y nos vacunaría perfectamente frente a nuestros grandes males, por ejemplo, lo que nos está pasando con Cataluña, porque como están reinventando la historia y no quieren ni mencionar al reino de Aragón porque no les interesa. Ese es el problema. Por eso, algunos, digo, nos hemos preocupado de intentar sacar toda esa riqueza y sacarla a la luz de una forma divertida, de una forma amena, de manera que cada uno en nuestra casa, tranquilamente, en nuestras vacaciones o en el metro o en nuestro tiempo libre, podamos emprender el viaje mágico al pasado, disfrutar con la historia y pasar unos buenos ratos. Claro que podemos seguir leyendo la novela histórica traducida, pero no es hora ya de que tengamos la novela histórica española escrita en nuestra lengua materna, pues yo creo que ese momento ha llegado y por eso, si ustedes me lo permiten, yo lo defiendo. No me gusta por eso presentarme como historiador. Es verdad que los novelistas históricos, si somos honestos y si tenemos verdadero interés en hacer las cosas bien, tenemos a la fuerza que trabajar la historiografía. Y estamos constantemente manejando los documentos históricos. Lo necesitamos. Esta mañana he pasado un rato feliz a muy pocos kilómetros de aquí, en Cádiz, en el Instituto Historiográfico, donde se reproducen ininterrumpidamente desde 1700 y pico todas las cartas de navegación de nuestro reino. Cartas de navegación de las que, por lo que he sabido por su director hoy, se han seguido muchas de ellas a lo largo de los años y a lo largo de las décadas, reproduciendo, como no, por los americanos, es decir, aquellas que hacen referencia a las colonias perdidas, a Cuba y a Filipinas. Digo que he pasado un rato muy bueno porque una vez más me reafirmo en algo que yo ya sé y de lo que yo estoy convencido, pero de lo que también hay que convencer a la gente. Que la historia de España es muy rica, que vivimos en un lugar maravilloso, eso lo sabemos todos, pero lo que no sabemos es defenderlo. Y de las grandes tesoros y de las grandes riquezas que tiene España es su historia y no hay que renunciar a nada de ella. Pues bien, la novela histórica produce momentos sinérgicos que son realmente fascinantes. Yo les diría a ustedes que estoy muy agradecido a Dios por haber descubierto esta vocación, aunque sea de una forma tardía, que me está dando la oportunidad de saber tantas cosas y de escribir muchas cosas que quizá a mí me hubiera gustado leer, pero que nos ha faltado, como digo, porque un poco saturado del realismo social que es nuestra literatura rica, estupenda, que surge con la generación del 98 que me dio la espalda a la historia precisamente porque estaba un poco fatigada de esa historia que según decían algunos no había conducido a nada, solamente a la decadencia. Ahora podemos mirar las cosas ya con otros ojos insertados en Europa como estamos. Dentro de esta sinergia es descubrir muchos, muchos momentos interesantísimos de los cuales hablamos incluso en nuestra vida cotidiana pero que casi no sabemos de dónde vienen los grandes misterios y las grandes rarezas de nuestra historia. ya les he apuntado aunque de una forma somera por qué me interesaron los mozárabes y por qué mi primera gran novela conocida se llamaba precisamente El mozárabe y después mis novelas Alcazaba y El camino mozárabe tratan también de ese periodo porque me parece que era muy desconocido y que era muy necesario que lo conocieran. Últimamente no hay día no pasa una semana no pasa un mes que yo no tenga la oportunidad de encontrar algo que me pueda servir para una novela pero estando al mismo tiempo muy agradecido a Dios por haber encontrado esta vocación me doy cuenta que necesitaría no una vida sino mil para poder escribir tantas cosas aún así aprovecho el tiempo como puedo. Una de las historias que tenía guardadas y que me parecía interesantísima es la que yo he llamado la verdadera historia del Jesús de Medinaceli mal llamado Jesús de Medinaceli sino el Jesús cautivo y rescatado como me parece que se llama el de aquí de San Fernando ¿verdad? Están por ahí el hermano Gallor y algunos de los hermanos miembros de la cofradía porque ese es su verdadero nombre. Por este error de llamarle a las cosas tomando la parte por el todo a ese Jesús llamado cautivo y rescatado se le llama hoy Jesús de Medinaceli digo la parte por el todo porque el Jesús está guardado en una capilla que mandaron hacer los duques de Medinaceli y de ahí tomó el nombre y a partir de ese momento por lo largo que resultaba decir voy a rezar a la capilla donde está el Jesús cautivo y rescatado que es de los duques de Medinaceli voy a rezar al Cristo de Medinaceli y se acabó. También los españoles somos muy aficionados a esto por ejemplo a la margarina no le llamamos margarina sino que le llamamos tulipán ¿verdad? Hace poco me contaron una anécdota que era realmente graciosa había unos hermanos en un pueblo de Palencia que les dio por hacer margarina en los años 80 y cuando fueron a registrarla le pusieron tulipán hermano Fernández no se ha quedado tan fresco cuando vamos a tomar cacao también le llamamos colacao pero sería mucho más acertado llamarle el Jesús cautivo y rescatado bueno yo tomando también el todo por la parte una de las veces que iba a Zaragoza a presentar mis libros pasé por Medinaceli porque como saben se pasa por la por la autovía en Medinaceli está en en Soria en la provincia de Soria es un un pueblo muy bonito del cual casi nadie conoce nada solamente los restaurantes que hay en la carretera porque después hay que subir unos cuantos kilómetros para ir al auténtico y verdadero Medinaceli que está allí en lo alto cuyo nombre tiene mucho que ver con la fisonomía del pueblo porque eso de Medinaceli ciudad del cielo Medina ciudad en árabe o Eli cielo en latín los dos elementos están allí allí estuvo también Almanzor esa Medina que estaba en lo alto y allí hay un arco del triunfo de época romana que es precioso espectacular cuando sube uno tan alto y se lo encuentra allí de frente y después una ciudad con una fisonomía propia del siglo XVI y XVII muy despoblada bien conservada pero con una sensación decadente porque es toda de piedra decía que subí a conocerme Medinaceli y me encontré con aquella población tan interesante de piedra después de verla sus palacios con sus casas con la vista tan bonita de aquel campo soriano un poco un poco yermo que se divisa desde arriba yo fui a la iglesia principal a preguntar por el célebre Jesús de Medinaceli o Cristo de Medinaceli y las señoras que estaban vendiendo en la iglesia muy amables otro a buscar el Cristo de Medinaceli ¿cuántos habrán venido en él? pues me imagino que durante 300 años muchas personas que hayan pasado por aquella carretera habrán ido a preguntar por el Cristo de Medinaceli si ese Cristo no tiene nada que ver con Medinaceli si ese Cristo está en Madrid ahí surge la curiosidad ¿y por qué se llama de Medinaceli? y entonces viene la respuesta efectivamente se llama de Medinaceli porque está en esa capilla mandada a construir por el tuje de Medinaceli pero ¿cuál es la historia que Jesús yace detrás de todo esto? aquí me encuentro con una historia realmente fascinante tanto que yo llegué a pensar desde el principio que era una leyenda resulta que lo primero que encontramos al buscar por ejemplo en Google o en cualquier enciclopedia del Cristo de Medinaceli es que nos cuentan que es una imagen barroca eso ya lo sabemos porque cualquier experto en arte en cuanto que vea la imagen sabe datarla una imagen típica del barroco español de escuela sevillana posiblemente hecha por Juan de Mesa o por algunos de sus discípulos como pudieran ser los hermanos Ocampo la historia de la imagen se conoce al parecer esta imagen fue hecha en Sevilla en esta escuela traída aquí a Cádiz y enviada por el obispo de Cádiz a San Miguel de Ultramar San Miguel de Ultramar era conocido en España como La Mamora era uno de estos destinos que estaban en la costa de Berberia que formaban parte todavía del imperio español aunque ya este imperio era decadente pero que era muy necesario porque defendía a los barcos que iban a Canarias o que hacían el primer trayecto del gran recorrido de Indias y que tenían que atravesar unas aguas muy peligrosas porque allí estaban los temibles piratas de Salé esos piratas de Salé de los que posiblemente hayan oído hablar son piratas de Berberiscos cuya ascendencia era española venían de Ornachos de ahí de mi tierra de Extremadura muy cerquita de donde yo vivo muy cerquita de Alánjeda de la sierra de Ornachos eran los llamados Ornacheros que fueron expulsados por la expulsión de los moriscos una población muy grande allí era una campiña inmensa y fueron los fundadores primero de Salé y después de Rabat como estaban muy enfadados muy rabiosos porque los habían echado de su tierra decidieron molestar y hacer todo el daño posible a los barcos españoles esto se convirtió en un verdadero perjuicio es una cosa parecida a lo que está sucediendo ahora con esta piratería que ha tenido que enviar ahí España incluso los barcos de la Armada para defender a los mercantes y a los pescadores solo que en aquella época eran muchos más y cada vez estaban más organizados tan organizados que como digo surgió allí en ese lugar lo que es el Rabat que es la capital de Marruecos esto lo conocemos también que incluso el pueblo de Ornachos está hermanado con Rabat y hace poco se hicieron unas jornadas en las cuales se fueron a buscar los descendientes de aquellos de aquellas primigentes de Ornachos que poblaron aquellos territorios y efectivamente no solamente se dio con ellos sino que conservaban sus apellidos algunos incluso hablan dialecto muy parecido al español algo semejante a lo que sucede con los judíos esfardíes que hay en diversos lugares del mundo como por ejemplo en Estambul y conservan la lengua española y a ellos además se les llama españoles se les llama españoles allí en sus barrios y en sus zonas es que no ha pasado tanto tiempo nos parece que la expulsión de los moriscos hace mucho fue mucha gente y no hace tanto tiempo pues bien en la Mamora que primero pertenecía a los portugueses después como digo a España se estableció una gran fortaleza la fortaleza de San Miguel de Ultramar y un puerto un puerto pequeño donde había siempre unos barcos destinados a ejercer esta protección por otra parte aquello servía para hacer la aguada para en fin para tener un contacto con la costa esta fortaleza de San Miguel de Ultramar llegó a tener un destacamento de unos 700 soldados que es un destacamento importante fue decayendo y a finales del siglo XVII en torno a 1680 aquel destacamento tenía la sensación de que ya estaba abandonado estamos en el periodo de la decadencia de los austrias cuando reinaba el desdichado Carlos II al que se le llamaba el hechizado como saben él representa en sí mismo el final de una dinastía el final de una monarquía y el final de una manera de entender el mundo España en esta época ya está ha entrado de lleno en la decadencia y entre las muchas cosas que están abandonadas es este lugar al que se llama San Miguel de Ultramar pues ahí fue a parar esta imagen esta imagen barroca llevada a un convento de capuchinos que eran los que tenían la capellanía del destacamento militar y allí permaneció unos 50 años hasta que en el año 1680 años horribilis un año terrible ahora les explicaré por qué la fortaleza es sitiada por el sultán Muleis Maíl y al final es conquistada y hechos cautivos las 200 y pico personas casi 300 unos documentos dicen 270 otros dicen 300 otros 314 fueron hechos cautivos junto con las imágenes que estaban en el convento de capuchinos y llevados a Mequinez Mequinez era la capital del sultanato de Muleis Maíl y allí estuvieron hasta que en 1682 fueron rescatados por los padres trinitarios que como saben junto con los mercenarios se dedicaban a rescatar cautivos fueron rescatados los cautivos y la imagen del Jesús Nazareno que se llamaba Jesús Nazareno y traídos a España por la imagen se pagaron según los documentos 30 doblones de oro esta es la historia del Jesús llamado de Muleis Maíl recorrió España la imagen paró en muchos sitios y al final estuvo en la capital de España donde la recibieron los reyes en una gran procesión y el pueblo el pueblo de España y después se edificó la capilla saben que el duque de Medinaceli era el varido de Carlos II él edificó esa gran capilla y ahí permanece la imagen hasta el día de hoy que están veneradas saben que dentro de una semana irá allí un millón de personas que es una barbaridad a pasar por la imagen y que sale en pie y por eso tienen tantas tantas vocaciones la vocación del Cristo de Medinaceli o del Jesús cautivo rescatado es la vocación cristológica que más devotos tienen en el mundo hace poco me contaban los padres trinitarios que incluso en Caracovia hay un Jesús de Medinaceli que tiene casi tanta tanta devoción como aquella virgen de sexto jova famosa que hizo célebre el Papa Juan Pablo II pero es que Cristo de Medinaceli hay en Miami hay en Colombia hay en Lima hay en tantos sitios en el mundo pues bien la historia es muy bonita ¿verdad? es fascinante parece histórico pero claro también parece leyenda y yo sé que las historias de las imágenes muchas de ellas están envueltas en la leyenda ahora viene la parte más difícil y la más trabajosa saber que hay de verdad y que hay de leyenda en este asunto porque si se trata de una leyenda yo no lo quiero contar porque entonces me tendría que haber ahorrado todo lo que he explicado en la primera parte de mi conferencia yo no quiero contar mentiras como hizo la canción aquella yo no yo quiero que mi novela cumpla el principio de verosimilitud que es muy importante en la novela histórica porque puesto a inventar podemos inventar todo pero yo no quiero contar una leyenda porque la leyenda ya está contada ya está inventada yo quiero contar una historia de ficción en un marco y en un escenario que el lector sienta real es decir que sea creíble y así la novela cumple el principio de perosimilitud eso es lo que quiero saber si esa historia es una invención o es una realidad ¿dónde puedo encontrar los documentos? pues en primer lugar donde se guarda la imagen ¿verdad? allí habría que preguntarle a los padres capuchinos me puse en contacto con ellos y los padres capuchinos me dicen nosotros tenemos la titularidad de la imagen porque al parecer siempre perteneció a los capuchinos pero sin embargo nosotros no rescatamos la imagen con lo cual no contamos con los documentos originales tenemos entendido que la historia es verdadera pero quien quien se lo puede decir son los padres trinitarios que son realmente los protagonistas del rescate del subcáutivo rescativo hablé con el convento principal de los padres trinitarios que está en Madrid donde está el provincial y el provincial me dijo que efectivamente que la historia era verdadera me habló un poco por encima él no era muy conocedor porque no era historiador pero me puso en contacto con la persona que mejor me podía explicar aquello este es un padre anciano casi centenario que se llama Bonifacio Porres el padre Bonifacio Porres historiador que hoy día se encuentra retirado vive y está en el convento de Antequera me dio el teléfono me dijo que preguntara por él y que dijera que iba de su parte porque por lo visto no recibía a casi nadie llame por teléfono y le costó bastante trabajo hablar con él porque una vez estaba en la huerta otra vez estaba indispuesto otra vez no se quería poner al teléfono no lo sé el caso es que un día ya por fin me dijeron que sí que iba a contestar y yo he ido un paso fatigoso unas cuantas toses y finalmente ya se pone el padre Bonifacio con una voz de esa que sonaba retumbaba como a convento dígame pues padre yo quiero le voy a preguntar porque soy novelista y quiero escribir una novela y no quiero saber nada ni de novela ni de cine todo mentira mal empezamos pero cuando ya le dije que era sacerdote y que pensaba escribir una novela histórica sobre el Cristo de Medina y que pensaba que todo fuera real que no me quería inventar nada y al final le convencí y me dijo que me iba a enviar toda la documentación que tenía que era bastante por bastante digamos que era mucha yo pensé incluso en desplazarme allí en buscar entre sus papeles pero que va aquel hombre sería muy mayor no querría saber nada de novela ni de cine pero de sus papeles lo tenía bien claro y metió en un paquete tres tomos de un libro que es el trabajo de toda su vida que se llama Libertad a los cautivos que reúne con una minuciosidad impresionante toda la obra redentora de los padres trinitarios es decir de toda la obra trinitaria todo lo que se conserva que él ha dedicado la vida entera a rastrear en todos los archivos en los archivos nacionales en los archivos privados en el mundo entero rastrear todo y allí efectivamente entre todo aquel legajo de documentos del cual como digo no podía ser una novela sino miles en medio de todo esto estaba la historia de Jesús cautivo y rescatado con los memoriales enviados al rey con el consejo de guerra que se formó después de la pérdida de la mamora con los documentos y los testimonios de las personas que habían estado presentes en el momento del rescate de la imagen cuyos nombres se conocen todos con todas las fechas con las personas que intervinieron los tres padres trinitarios que estuvieron al frente de la llamada decimocuarta redención de los padres trinitarios aquella historia era realmente fascinante efectivamente el Jesús llamado Jesús cautivo y rescatado había sido enviado por el obispo de Cádiz a la mamora era cierto que allí había permanecido 50 años era verdad que el sultán Muleis Maí del cual yo me trasladé inmediatamente a Mequinés y me informé de toda su historia había sido un personaje curiosísimo que tenía vocación de emperador se fijaba mucho en el rey de Francia aquel rey sol y el que no sé el rey sol de África había establecido su capital en Mequinés y allí había construido 40 kilómetros de murallas parece mucho ¿verdad? pues 27 de esos 40 kilómetros de murallas están en pie y ustedes los pueden ver porque son patrimonio de la humanidad están intactos conservados hasta el día de hoy y había construido unas prisiones que tenían 6 kilómetros subterráneas dentro de esas murallas a que parece también cuento o novela bueno pues ustedes pueden visitar esas murallas que en el año 1909 esas murallas y esas prisiones que en el año 1996 fueron declaradas por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad yo he estado allí las he visto he recorrido lo que se puede recorrer porque son tan enormes que no te dejan entrar porque te perderías dentro allí tenía el Sultán Murey va a ir 30.000 cautivos tenía unas cuadras impresionantes que también son Patrimonio de la Humanidad estos cautivos no solamente se habían dedicado a construir los 40 kilómetros de murallas y toda la ciudad y todos los palacios que hay en la ciudad sino que al mismo tiempo eran uno de los grandes negocios de aquel tiempo del siglo XVII el rescate de los cautivos él sabía muy bien que los padres trinitarios y los padres hercedarios estaban dedicados desde la edad media a rescatar a los cautivos que caían que caían en poder de los musulmanes y ellos sabían que traían dinerito para pagar a esos cautivos y que las familias con tal de tener a sus seres queridos con ellos eran capaces de dar lo que fuera y quienes no tenían medios también eran rescatados porque los españoles éramos caritativos y se hacían rogativas y se pasaba por los pueblos cada vez que los padres trinitarios o mercedarios hacían una una redención lo publicaban en todos los lugares y la gente daba dinero porque pensaban la gran desgracia que suponía el cautiverio y por eso hay conventos de mercedarios y conventos de trinitarios repartidos por toda la geografía española y por eso hay tantas imágenes del Jesús cautivo y rescatado que como ustedes habrán visto todos llevan en el cuello un escapulario con una cruz roja y azul ¿verdad? todos los crictos cautivos rescatados y nadie sabe por qué porque yo se lo he preguntado a todos los hermanos mayores y todo el mundo no lo sabe algunos sí lo saben pero la mayoría no por ejemplo los de Mérida donde hay uno desde el siglo XVII no lo saben porque ese es ese es el escapulario que se ponían los cautivos cuando habían sido rescatados era la cruz de la orden trinitaria y representaba su agradecimiento a Dios en primer lugar y en segundo lugar a la orden trinitaria y no olvidaban nunca se sentían agradecidos y de por vida llevaban el escapulario como la imagen también había sido cautivo y rescatada también lleva su escapulario igual que llevaban los cautivos en aquella época pues bien Muley y Ismael en efecto llevó a los cautivos a Mequinez lo de Mequinez es interesantísimo en Mequinez como digo había 30.000 cautivos guardados dentro de esas murallas inexpugnables nadie se podía escapar de allí porque si además se escapaban después tenían que atravesar unos territorios vastísimos para llegar a la costa y que si prácticamente no había puertos ni se podían embarcar en ningún sitio y si además atravesabas todos esos territorios la gente sabía que eran cautivos que iban huyendo los cogían para obtener también ellos los beneficios porque entre otras cosas aquello era un grandísimo negocio hasta tal punto que la población de Mequinez también vivía del cautiverio porque los cautivos en efecto estaban en las prisiones pero las propias vecindades de Mequinez las propias personas que viven de Mequinez iban y cuando había cautivos hacían el repartimiento es decir se llevaban los que podían mantener 4, 6, 8, 10 niños, mujeres según lo que podían ellos mantener y tener en sus casas los daban de comer igual que se tienen gallina o se tienen ovejas la gente tenía cautivos en sus casas y después cuando venían los padres trinitarios llevaban sus cautivos y recibían su parte correspondiente porque la mayor parte del dinero iba en su tanque estaba enormemente enriquecido tan enriquecido que tenía uno de los palacios más grandes de la antigüedad que hoy día no se puede visitar porque pertenece a su descendiente que es el monarca a la huita el actual rey de marruecos es descendiente directo de Muley a él pertenece a la dinastía a la huita y es el propietario de ese gran palacio que como digo es propiedad privada y no se puede ver pero en ese palacio el sultán tenía 500 mujeres y 800 hijos peligrosamente históricos está contado por parte de los historiadores españoles y franceses que tenían muy buenas relaciones porque había un pacto de no agresión y de colaboración entre Francia siempre todo lo que todo lo que no hiciera daño a los españoles a ellos le caía muy bien pero bueno así es la vida también los españoles no hemos sido tampoco unos santos por decirlo de alguna forma el pasado es de esta forma y y como digo tenía esos 800 hijos algunos de los cuales nacieron todavía cuando o sea nacieron una vez que ya estaba desde el muerto es decir que tuve David fue muy longevo tuve una una vida larga y ya he dicho que él quería ser el rey sol de África se supo en España porque el gobernador de San Miguel de Ultramar de la Mamora cuando fueron hechos cautivos él había pactado había pactado con los emisarios de Sustámbul e Ismael que le dejaran irse a él con su familia eso es una cosa que se daba mucho en la antigüedad había gobernantes que eran honestos y otros no tantos salve si quien puedan y él se montó en su barco se vino a España se llamaba Peñalosa de apellido había sido gobernador de la Mamora dos veces y se vino a España junto con su familia y junto con los pedores de la Mamora y junto con en fin con la oficialía cuando llegaron a España inmediatamente se hizo un consejo de guerra por haber perdido la plaza y también por haberse venido pero bueno sería por los remordimientos fuera por caída cristiana por lo que fuera fue un es verdad que tanto su esposa como la familia de los pedores que eran navarros se llamaban la rea de apellido fueron los promotores los primeros que dieron parte de sus bienes de su fortuna a los padres trinitarios para que se rescataran a los doscientos y pico de cautivos que habían quedado en Mequinez la redención trinitaria salió partió de Ceuta fue hasta Mequinez y en Mequinez había una plaza bueno había hay porque también se conserva también el patrimonio de la humanidad donde estaba el pabellón llamado de embajadores o del rescate en la plaza de los costureros todo esto ustedes lo pueden visitar se van de aquí a Sevilla se montan en un avión que les lleva es facilísimo y que les lleva a Casa Blanca y en un par de horas están en Mequinez que es una ciudad preciosa y tendrán un viaje maravilloso y no les va a costar nada acá y verán un lugar que casi nadie conoce porque es de las ciudades menos visitadas de Marrueba pues en aquella plaza llamada también los costureros porque alrededor es donde están donde se se cosen en fin las tiendas de campaña y donde se maneja la lana todavía yo vi y he grabado allí bareando la lana como era antes aquí en España y todas estas cosas y alrededor esa plaza enorme con ese pabellón en medio precioso pues allí se reunieron los tres padres trinitarios que unieron de España con con los ministros del sultán allí se hicieron las negociaciones y allí se pagó el dinero se pagaban por unos 600 pesos por cada uno de los cautivos teniendo en cuenta que claro si había alguna personalidad que siempre se ocultaba porque era donde apretaban cuando había una persona importante entonces cuando se pagaban fueron educados de oro antes les dije que el año 1680 había sido un año anus horribilis esto es entre 1680 y 1682 es la decadencia definitiva de España el puerto de Ultramar había pasado de Sevilla Sevilla se había convertido en una ciudad decadente todos aquellos palaces de la Sevilla barroca habían quedado ya abandonados muchos de ellos desahuciados porque había hipotecas nos parece que esto es una cosa de nuestro tiempo el derecho hipotecario viene del derecho romano por el amor de Dios los juristas que hay aquí lo saben y la gente hipotecaba sus pertenencias para poder armar un galeón de los que iban en la flota de India y después obtener todo el beneficio que venía en oro, plata materias primas etcétera y al mismo tiempo también todo lo que ellos enviaban allí de manufactura después venía pagado suficientemente en monedas que eran ducados y doblones de oro que venían de América porque el duque de Medinaceli entre las primeras medidas una vez que llegó al gobierno de la nación las primeras medidas que adoptó fue la devaluación de la moneda de Bellón con lo cual los españoles se guardaron el oro y la plata muchos de esos doblones de 1700 de 1680 1700 que se conservan en las casas y que han sido arras seguramente en alguna familia de ustedes mi familia los había que tenía mis abuelas esas 13 monedas de oro que se conservaban aguiadas en América vienen de la devaluación de la moneda de Bellón de la época del monarca Carlos II pues lo que más quería el sustamorín y el país eran ducados y doblones de oro como es natural de los abuelos en América que eran los que tenían gran valor pues por eso se pagaron los 30 doblones de oro que eran ducados de cada uno eran doblones de a 8 cada uno tenía el valor de 2 ducados de a 4 esa era la moneda de oro la que era la más valiosa de todas las monedas y como digo fueron rescatados los cautivos devueltos devueltos otra vez a España y los cautivos junto con la imagen de Jesús cautivo rescatado todos los cautivos y la imagen también con su escudo con su escapulario al cuello recibidos en la ciudad de Ceuta luego en la ciudad de Sevilla luego en Córdoba y finalmente en Madrid donde donde se hizo una gran procesión en la que estuvo presente el rey con todo el gobierno con todos sus ministros y después la edificación de la capilla claro todo esto estaba envuelto en las características de aquella época donde según dicen algunos escritores porque estamos en pleno siglo de oro por un lado todo parecía que se venía abajo pero por otro lado es el siglo de oro de nuestra arte y nuestras letras ahí se está dando lo mejor de nuestra pintura ahí se está dando lo mejor de nuestra imaginería por ejemplo esa imagen de Jesús cautivo rescatado que es una reinterpretación del renacimiento italiano pero en nuestra manera esas son las imágenes del barroco lo mejor de nuestra música y como no lo mejor de nuestras letras toda la novela del XVII incluido Cervantes pues que les voy a decir de todo eso y sin embargo la gente tenía la sensación de que se había dado larga licencia a los demonios no podían ir las cosas peor para colmo se había hundido la flota en el mar la flota y se habían perdido 20 millones de educados de oro un dinerito que era muy necesario para poder aliviar las arcas del Estado que se habían quedado vacías con tanta guerra y con tanto desastre y con tanto desorden y con tantos malos gobernantes y porque los españoles acostumbrados a la vida fácil que proporcionaba el oro y la plata que venían de América pues habían venido bien y estaban poco dados a trabajar esto no lo digo yo lo decía Villars que era el gobernador el perdón el embajador de Luis XIV en Madrid en esta época un hombre muy inteligente que se había dado cuenta ya de que parte del problema de España venía de él pero claro eso lo sabemos luego ya también nosotros por la misma filosofía de la historia y por la exégesis que hacemos de aquellos tiempos digo que todo estaba envuelto en eso un terremoto que hubo en Andalucía las pestes que había habido durante el siglo XVII el monarca que todo el mundo sabía que era un monarca decadente el final de todo el imperio el hundimiento de la flota pestes sequías etcétera pero pero dentro de tanta desgracia y de tanto desastre algo hay en el alma española que nos hace siempre como tirar hacia adelante como si dijéramos no nos puede ir peor o o echáramos mano de ese refrán tan español dentro de este caño todo calvo así que a vivir que son dos días comamos y llegamos que mañana viviremos que eso también es muy muy de los españoles eso ha conformado parte del alma nacional todo esto está contado en diversos trabajos en diversos libros de historia no le voy a fatigar con la bibliografía yo lo he utilizado como escenario para escribir mi última novela que se llama 30 doblores de oro que aprovecho para presentarles porque yo soy además de sacerdote un escritor y no he venido a hablarles como historiador sino como escritor donde quiera que está el escritor tienen que estar también sus libros y yo me propongo de la manera que pueda y en la medida que Dios me dé fuerza pues contar cosas de nuestra historia que pasado el tiempo son entretenidas y nos pueden hacer disfrutar bastante muchas gracias y buenas noches si alguien quiere plantear alguna pregunta o hacer un comentario puede hacerlo a continuación los colores del escapulario el escapulario puede estar en fondo rojo o en un fondo granate pero la cruz es roja y azul el vertical rojo y el transversal azul y si no que los hermanos del Jesús Cautico rescatado de San Fernando me corrijan porque la verdad ahora no me acuerdo demasiado bien es el símbolo es el símbolo de la cruz de la orden trinitaria todas todas las las ordenes religiosas tienen un emblema propio lo que hoy llamaríamos un lobo que es su su escudo su distintivo que ellos llevaban en el en el escapulario el escapulario es esta esta especie de paño hasta los pies que llevan los que llevan los frailes que tienen prácticamente toda la orden y ellos llevaban bordado entonces los las las ramas terciarias de los de las órdenes de las órdenes religiosas también militares pues tenían tenían también su escapulario y los cautivos llevaban el escapulario el escapulario era un cordón con un pedacito de tela donde estaba bordada la cruz y entonces la gente ya sabía que aquella persona había sido un cautivo y después redimido la realidad de los cautivos era algo cotidiano en España es algo realmente sorprendente como una parte importante de la población había vivido el cautiverio en sus propias carnes sino ellos algún familiar todo el mundo tenía alguien en su familia porque el español solamente hay que dar un repaso a la historia de España siglo XVI y XVII y también XVIII pues la juventud española se pasaba la vida en los mares y si no eran en Mediterráneo era en el Atlántico si no eran en América si no eran en Oriente en Filipinas doblando los cabos por ahí y eran factibles muy posible que hubiera naufragios que hubiera piratas que en fin que el cautiverio era algo muy frecuente aparte de eso mantuvimos guerra contra el turco contra piratas berbericos constantemente y como digo como digo por eso hay tantas 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 vocaciones de Jesús cautivo rescatado que está llena toda la población de España porque la gente se encomendaba a este Jesús cautivo rescatado y por eso hay también tantas imágenes de la Virgen de la Merced que era también la redentora del cautivo pero también se invocaba la Virgen de Guadalupe el monasterio de Guadalupe estaba lleno de cadenas y allí fue por ejemplo nuestro cautivo más célebre Cervantes que estuvo como saben cautivo en Argel fue rescatado por los padres mercedarios en este caso llevó también su escapulario el escapulario mercedario durante toda su vida y después fue a entregar sus cadenas y su esboto al monasterio de Guadalupe y no ha dejado la única descripción que conservamos del monasterio de Literario y del monasterio de Guadalupe en aquella época por eso digo era una realidad muy 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 frecuente muchísimo y estos todos estos todos estos Jesús cautivo rescatado como el de Sevilla o el de Córdoba que llevan esa cantidad enorme de penitentes son los que más tradición tiene de llevar gente detrás que los acompañan van detrás era porque como el cautiverio era tan frecuente todos aquellos no solo ellos sino su familia su hijo todos los que estaban agradecidos por el rescate por el que se llamaba la redención tenían ya de por vida hacían la promesa de acompañar al cautivo hasta tal punto que las descripciones que tenemos de muchísima gente que iban en andarillas en parihuelas en camillas en todo tipo porque la gente ya se ponía muy mayor y ya estaba en cama y estaba enferma y de la manera que fuera aunque estuvieran muriéndose tenían que salir ese día a la procesión y nos ha quedado la tradición del Jesús de Medina de Madrid a que acompañan hay años que lo acompañan un millón ochocientas mil personas y que lo triste es que seguramente la mayoría de las personas ya hemos perdido la memoria nosotros tanto que se habla la memoria esta es la memoria de nuestra historia nosotros debemos conocer nuestra historia porque hacemos las cosas y no sabemos por qué dónde va Vicente dónde va la gente no, esto tiene todo un sentido está en nuestro ser son nuestro cromosoma cultural nuestro signo identitario nuestro código genético yo que sé cómo llamarle pero es que es necesario que lo conozcamos ¿Nuestro recaso en la novela incluida una relación y abrota con el mundo se debe a una cierta forma del carácter español digamos un cierto respecto del carácter español se debe se debe por el miedo claro la novela histórica la novela es novedad entonces tenemos el viejo miedo de apartarnos de la novela porque la novela sería y la novela es darle vida a esos personales históricos entonces el miedo a perder la curiosidad y la crítica yo creo que se le sabían las personas que probablemente han dejado su idea de formar esa novela y ese carácter siempre con negros honestos ha hecho que no agradecemos antes claro pero ahí hay un fundamento intelectual clarísimo y perfectamente reconocible en la historia de nuestra literatura es la generación del 98 que como saben uno de sus temas es el problema de España ¿verdad? y el problema de España ni más ni menos que esto da lugar a pensamientos negativos el pensamiento negativo es nosotros somos siempre sospechosos de nuestras cosas no hemos hecho sospechosos porque hemos perdido todo porque hemos perdido las colonias porque se han perdido Cuba porque se han perdido Filipinas porque se han perdido nada la grandeza de España no se ha olvidado de nada eso del imperio hay que olvidarlo nosotros tenemos que hacer algo realista algo que nos diga realmente quienes somos eso crea lo que es el género español por excelencia que es el realismo llamado realismo social el realismo social que como la misma palabra indica es presentar una crónica real de la sociedad que que se traduce en la posguerra bueno sigue el 27 con ello se traduce en la posguerra en el tremendismo claro hemos vivido algo tremendo algo terrible entonces viene un tremendismo y después la novela de posguerra que vuelve a ser otra vez el realismo social la novela por excelencia del realismo social es La colmena de Camilo José Cela que nos cuenta el submundo de aquella sociedad que no contaba el nodo y no contaba en los periódicos y no contaba en la radio y no aparecía en ningún sitio entonces ellos quieren contar la realidad de lo que pasa tiene sentido si yo no critico ni se me ocurriría criticar el realismo social que es una literatura de la cual nos nutrimos y que nos ha dado pues los mejores escritores de las últimas generaciones por ejemplo Miguel de Libes es un grandísimo escritor pero Miguel de Libes de una manera muy inteligente en la última en la última ultimísima etapa de su literatura ya preguntaba porque eso me han contado mis subeditores y que pasa que es de la gente ahora y le decían esto es lo que leen Noah Gordon y le enseñaban el último judío de Noah Gordon y él contestaba esto lo hago yo pero bien y escribió el EG ¿por qué? porque se daba cuenta que había que hacer algo de eso que había que había que hacer algo que en Europa se estaba haciendo y a otros autores de última generación les ha costado trabajo pero también han hecho sus incursiones por ejemplo María Vargas Llosa con El sueño del celta la penúltima novela la anterior a la que ha sacado ahora que también diga lo que diga y diga lo que diga lo que diga es una novela histórica él se ha ido allí al Congo ha ido a investigar aquello se ha hecho con los documentos originales y ha descrito aquella realidad con una trama de ficción como es natural porque la novela histórica no puede ser historia novelada eso es otra cosa tiene que ser novela lo que sucede en esta novela 30 novedores es la historia de un tal Cayetano que es un joven que acaba metido en una casa pero el escenario donde se está desenvolviendo sus amores sus desengaños sus cosas es la realidad de aquel momento histórico que el escritor tiene que conocer el mismo yo tengo un par de preguntas breves la primera es que por nada felicitarse porque después de haber leído la novela pues he disfrutado mucho esta tarde explicando esos puntos de ver su imitivo y pues me ha iluminado todavía mucho más en lo que es la historia de nuestro país me ha llamado la atención que aquí la redención de cautivos se realiza por las coletas por la labor que realizan los frailes pero había veces las que los propios frailes se intercambiaban por las personas sí, sí por supuesto tenemos muchos muchos testimonios y en el amplísimo trabajo del padre Bonifacio Borris y en todo lo que conservan los padres mercedarios aparecen muchos muchos casos en los cuales los frailes se intercambiaban pero más todavía más todavía aquel mundo era un mundo peligroso y es que los frailes tenían siempre el ISO avanzadilla es decir en todos estos lugares había conventos de frailes trinitarios y mercedarios en Mequines lo había en Fez también lo había y allí vivía allí vivía no varios sino uno a veces solo en circunstancias bastante difíciles en pobreza y allí estaba ¿y qué es lo que hacía? pues manejar aquella urdimbre aquel entresijo para poder defender para poder defender los intereses de los padres que después venían y mandar cartas para decir aquí hay tantos cautivos y por ejemplo el que se salvara la imagen de Jesús cautivo y rescatado se debe a un padre trinitario que estaba en Mequines y que tuvo conocimiento de que la imagen había sido arrojada en un muradar porque como saben los musulmanes detenían las imágenes religiosas porque ellos no tienen permitido hacerse imágenes de ningún tipo y la habían arrojado a un muradar y él la tuvo en su casa e intentó llevársela pero claro el sultán sabía que estaba en su poder entonces por eso exige la cantidad de los 30 doblos de oro esa era una pregunta y otra ¿y la segunda en qué estás trabajando en la actualidad? pues en la actualidad estoy trabajando en como saben ustedes Santa Teresa de Jesús nació en el año 1515 de manera que el año que viene se van a cumplir los 500 años de la venida al mundo de Teresa de Jesús Teresa de Jesús Teresa de Águila Santa Teresa como quieran llamarla es nuestro personaje más universal más que Cervantes otra cosa que los españoles bueno como somos así pues hay mucha gente que aprende que aprende la lengua castellana solo por leer a Santa Teresa como por ejemplo el Papa Juan Pablo II que aprendió y hizo su doctorado en la mítica española y muchos polacos muchos polacos yo tengo traducido en mis novelas al polaco y me sorprendió y me pregunté a mí y me pregunté bueno ¿y por qué fue de los casi de los primeros que tradujen? porque a los polacos les encanta el siglo XVI español el siglo XVII el siglo XVI español siempre han sido aficionados por eso hay en Garacovia Cristo de Meñaceli y por eso es donde más se traducen y publican la obra de Cervantes y las novelas ejemplares en fin y y entonces se ha creado un un comisariado del quinto centenario de Santa Teresa que lleva todos los actos que se van a celebrar en torno a la efeméride que va a ser muy importante con la posibilidad de que venga hasta el propio Papa Francisco que vendrá con casi absoluta seguridad con motivo del quinto centenario de Santa Teresa y se va a hacer un documental por el canal Historia se van a publicar algunas biografías se va a hacer un congreso de mística las edades las edades del hombre van a ser en Ávila una exposición en el Museo del Prado otra en la Biblioteca Nacional y decidieron también que se hiciera una una novela histórica y entonces la novela histórica bueno modestia aparte me la han me la han encargado a mí entonces yo estoy trabajando no iba a decirle que no Santa Teresa que es una de es mi santa particular por decirlo de alguna forma todo el mundo tenemos una una devoción y mira mi Santa Teresa y no me ha fallado nunca y ahora pues me encargan a hacer la novela y he dejado todo y estoy dedicado un telanunte a preparar la novela de Santa Teresa me interesaría mucho si pudiera avanzar la novela la novela de Santa Teresa y lo que hubiera por el momento de la novela pero su propia reconformación de la novela es muy difícil ¿cómo un novelista puede meterse ahí? pero si no si no hay una novela que haya pues ahí habría que meter todas las técnicas y todas las todas las patologías para que hacer algo realmente original que explique la gran dificultad que tiene la mujer que se ha bien internamente una de esas cosas ¿cómo vas a dar la respuesta técnica? pues soy consciente de todo eso y estoy pasando mi propio calvario no voy a decir que no porque no es fácil de ninguna manera voy a hacer una escena novelada de ninguna manera voy a hacer nada que se pueda aparecer en una biografía y lo que tengo clarísimo es que voy a respetar al personaje y no lo voy a hacer aparecer claro una mezcla de todo una mezcla de todo hay de todo hay narradores de los inicientes hay testimonios personales en fin va a ser un va a ser un conjunto un conjunto de testimonios donde ella no hable nunca en primera persona porque por respeto y hablarán mucho que estarán tomados muchos escritos cada vez voy reuniendo más documentos y finalmente entre todos ahora para mí es muy importante en la novela será muy importante en el lado histórico por supuesto se tiene que sentir como que el periodo es real como que los personajes lo han vivido y tendrá que ver con grandes problemas y grandes circunstancias que atravesó ella por ejemplo la persecución que tuvo por parte del falloso de la fuente una serie de cosas es muy difícil contarlo aquí en pocas palabras entre otras cosas porque estoy metido de lleno y todavía no tengo muy 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 definido lo que va a ser preparar una novela histórica tiene su trabajo cualquier otra cosa no enfrentamos solo el papel en blanco el novelista histórico se enfrenta a la documentación con lo cual quiero aprovechar porque si no se me va a olvidar tenía pensado dejarlo para el final para que no se va a olvidar decir que entre nosotros tenemos hoy aquí en este auditorio a una gran novelista histórica que es Doña Almudena de Arteaga que está sentada allí atrás con su esposo que es novelista seria pertenecemos los dos estamos involvados en la misma generación en los que hemos hemos hecho como una consagración personal al tema decididos a nunca falsear la historia a no a no crear confusiones que puedan parecerse a los códigos de avión en lo cual ya ha caído algunos de los novelistas que eran pero claro en cuestión de esto ya sabemos lo que pasa entonces si nosotros nos ponemos a hacer códigos de avión y cosas de ese tipo nos vamos a cargar el género entonces lo que queremos es a costa de lo que sea que el género se dignifique y lo que tenga que quedar tiene que quedar y al final quedará yo creo que quedará que el limpio de polvo y faja quedará y y y y sin embargo pues todavía todavía los libreros siguen teniendo en los mismos estantes el código de avión y las y las memorias de Adriano de Margario y el Senado pero es que lo hacen también los bibliotecarios entonces por eso hay que llamar la atención pero yo aprovecho todo claro esto es una real academia y y yo aprovecho este foro para decir todas estas cosas y para hacer defensa ¿no? tengo que decirlo entonces las batallas hay que aprovechar todas las todas las oportunidades ¿no? y como esto es esto es una batalla ardua pues hay que intentarlo y y bueno y decir eso ¿no? que es muy triste ¿no? muy triste que 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 los santones o o los grandes digamos los en fin los que tienen en sus manos pues la crítica etcétera pues desdeñan la novela histórica española y siguen ahí y siguen los premios nacionales de literatura se dan se dan a novelas no voy a decir los nombres pero es que lo sabe todo el mundo que se parecen muchísimo a la novela de Poquerra y seguimos dando vueltas lo mismo seguimos dando vueltas al realismo social lo mismo me da que se hace de la guerra para acá que se hace cuatro o se hace cinco años y lo único que nos interesa es la migración y los problemas que hemos tenido y venga da vuelta lo mismo venga da vuelta cuando va a llegar el momento de que podamos disfrutar con lo nuestro de rescatar y que pasen a la literatura al imaginario colectivo si el imaginario colectivo de las naciones ¿con qué se forma? ¿con qué se forma? nosotros somos un pueblo somos una nación el pueblo español necesita su imaginario su imaginario pero sin 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 falsa grandeza sin cursilada sin tópico ¿no? o sea libre de todo con lo bueno y con lo malo si me permite una cosa es una cosa y otra cosa es una la hacer una novela tiene una ley propia una novela tiene su propia construcción interior y no se puede hacer una novela con con su propia con su propio genoma sobre la base de que no hay conocida la obra español yo creo que lo dice como un modo paradójico pero la novela es una cosa distinta estamos totalmente de acuerdo el Quijote el Quijote es o no es el siglo XVI ¿ha servido el imaginario colectivo español? ¿la novela de Camino que tiene la cual la familia de Pascualdo no ya no estoy de acuerdo la novela es una es no pero el Quijote no de la posguerra yo no lo considero yo no lo entraría todavía en la novela histórica desde el momento que es los testigos los testigos es que al final todo se convierte en la novela histórica mira estamos en Cádiz estamos en Cádiz y por ejemplo una de las cosas que se dicen y se repiten mucho para mí uno de los grandes errores es decir que don Benito Pérez Caldón es un novela histórico eso se dice hasta la sociedad cuando él terminó los episodios nacionales está contando cosas que habían sucedido hace 14 años de su tiempo real por dios si yo cuento ahora mismo la de las zapateros llegará un momento que será histórico pero no es la finalidad a ver todo tiene su teleología y la novela histórica tiene que contar cosas cuyos testigos no están mirando sino que tenga girada la documentación que es la base de la novela histórica si estas cosas no las tenemos claras andamos perdidos en esta nebulosa entonces claro que la novela tiene su propia realidad yo no pretendo no pretendo contar la historia lo tengo claro yo quiero que la gente disfrute con la historia y que la gente tenga un imaginario colectivo si yo quisiera suplantar al historiador estoy perdido el historiador tiene que estar ahí porque yo me sirvo de él pero él tiene su propia teleología su propia finalidad su propia su propio ser y yo tengo el mío por eso desde el principio he dicho no vengo a hablar como historiador vengo a contar lo que a mí me ha servido de base para contar una novela y he empezado citando al historiador que me ha dado los documentos no he dicho yo los he rastreado y los he encontrado que en otros casos lo habré hecho pero no lo contaré yo diré lo que he recibido del historiador todo esto lo tenemos que tener claro porque entonces seguimos dando vueltas a algo y nunca nos vamos a poner de acuerdo aquí se trata de que nada entre en conflicto con nada a mí me parece que todas estas grandes novelas de la poquera de toda nuestra literatura toda eso es muy válida muy necesaria y muy consecuente con su tiempo pero que nuestra generación en un determinado momento tenía que escribir lo que estábamos leyendo traducido no tenemos derecho y se trata de eso lo que hace Doña Mudena y lo que hago yo y lo que hemos hecho otros escritores es suplir algo que no teníamos y que hemos tenido cierto éxito o que hemos sido reconocidos por nuestra generación y la generación anterior al programa de remita porque se lee mucho una pregunta en el siglo XVII hubo una garantía pero es que actualmente tenemos crisis comparables de lo que hubo a lo que hay ahora en España bueno cada periodo es de lo que no o sea no podemos extrapolar lo que nos está sucediendo ahora con lo que sucedió entonces pero una de las sorpresas que yo me llevé cuando empecé a leer documentos de esa época era que realmente había muchas cosas que se parecen comparables extrapolables no pero cosas que se parecen sí lo que más quizás se parece es que nadie esperaba que iba a pasar eso que las baterías primas se iban a agotar que esto entra en decadencia que de golpe la gente ha estado tan contenta con aquel imperio con todo lo que está sucediendo porque tú te ibas a la India y te enriquecías porque no toda la gente se quedaba allí en la India había gente que se volvía y venían ricas y se creaban muchos linajes y se creaban muchos palacios dense una vuelta por Trujillo se está creado todo por Cáceres con la grandeza que vino de la propia Sevilla y y y de golpe de aquella sociedad se queda desconcertada desconcertada esto es muy humano y le ha pasado a muchas generaciones bueno nuestros abuelos vivieron los a mí mi abuelo me contó los 11 años 20 yo le pregunté abuelo cuéntame cómo fue aquello y mi abuelo me lo contó cómo habían sido los felices años 20 y qué vino después después de una depresión desconcierto alguna guerra tal no digo yo que vaya a pasar lo mismo pero es verdad que que bueno que las crisis crisis significa disminución que las crisis en el fondo se parecen un poco porque nadie espera que van a venir si no nos estaríamos prevenidos pero no lo estamos ¿por qué? porque vienen de sopetón y ¿qué hay detrás? no sabemos más vueltas que le están dando a esto ya venía todo el mundo hablando de la crisis hablaban de crisis de valores hablaban de crisis de autoridad hablaban de crisis espiritual hablaban de crisis de sentido hasta que la crisis no nos ha tocado el bolsillo no nos lo hemos creído parecía que todo eran palabras un solo dispendio una última pregunta lo tenemos es que es una historia que es una historia la historia es una de las mejores cosas que nos ha pasado que se haya pretendido otra vez hacer historia divulgativa porque no hemos dado cuenta de que aquello de la historia humana y económica no tiene mucho sentido porque yo no puedo traducir el siglo XVII en cuántas ovejas se vendían, cuántas se dejaron de vender, cuántas lana había en castillas y empezaba la meta los personajes también están y también hay que contarlos de esa forma algunos grandes historiadores nada sospechosos empezaron a finales del siglo pasado, del siglo XX a hacer la historia divulgativa como don Manuel Fernández Álvarez que nos ha dejado esos fantásticos libros que se han vendido como verdaderos versenes sobre la España de Felipe II Carlos V o por ejemplo don Fernando García de Cortaza catedrático de la historia y que también está vendiendo sus libros como churros y últimamente ha hecho una novia, es verdad, ya ha ganado el premio la fuerza de ti bueno, un momento, un momento, por favor la pregunta que había pedido la palabra brevemente, por favor agradecerle la batería a San Fernando ya es que por eso San Fernando en Corea Viva en las calles por el centro recuerda Marino y usted que era el campeón que yo la animaría que cuando fuera yo no leí lo gallo no sé si voy probablemente a meter la mano por ahí que no puede todo desde aquí así lo vemos por aquí porque la que veis a donde se le va a tomar todo el premio pues muy agradecido por la invitación y yo realmente pues siempre que me llame estaré encantado porque aquí siempre se está yo no puedo decirle como finalmente yo no soy padeador ni escritor yo soy lector como digamos que la historia tengo la obligación de saber de la corona no es un país pero no es un país y yo tengo que quedar con la sensación de que lo que de verdad me quieren ver porque hay una novela de línea para los padres y que se llevaba todo el tiempo diciendo que el personaje enormemente digamos empático y la simpatía no se dio en ninguna de las cosas ¿cómo me hago yo la idea de que era simpático? eso es el misterio de la magia de la literatura eso es un claro por eso digo que tiene que presentarme las cosas para que cuando yo termine diga que sí es que no solo a ver la novela histórica no solamente se hace no solamente se hace investigando no solamente se hace escribiendo bien aparte de eso hay que tener otra cosa yo por eso igual que usted me considero todavía solo lector yo todavía a mí mismo no me digo siempre digo que escribo novelas históricas pero yo todavía no me considero escritor digo que escribo aquello que a mí me gustaría leer cosas que a mí me llaman la atención y después todo lo demás eso ya es pertenece al misterio que le llaman talento muchas gracias muchas gracias también a multitud de preguntas y de comentarios que se han suscitado allí esta noche a los que ha respondido creo que muy felizmente y aclarando muchos conceptos efectivamente esa es la última idea que ha apuntado ahí de que escriba algo sobre San Fernando y sobre el Panteón pero bueno y ahí creo que hay materia para investigar para hacer una cosa en ese sentido de novelas históricas serias que también defienden gracias en el nombre de la Academia muy bien el próximo acto tendrá lugar la semana que viene se trata de la lectura comentada del libro inédito Celeste y oro cancionero gaditano del toreo a pie 1712-2012 la va a pronunciar don Antonio Murciano tanto de ustedes invitados como ven no tiene nada que ver con lo que se ha expuesto esta noche porque es la la norma que tiene la Academia establecer gracias a sus tres ramas ciencias, letras y artes establecer contrastes en sus exposiciones en sus actos en sus conferencias en definitiva en sus actividades muchas gracias excelentísimo señor almirante Ferreiro al señor arcipreste de la ciudad al párroco de la iglesia del buen pastor a los mandos militares y a todos ustedes gracias por su asistencia buena noche que de la próxima que de la próxima gracias aplausos 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 gracias Gracias.